Y el go flow, matando la liga, a que sepa, oíste. The King is back, baby. Daddy. Oye, tú no eres solo, oíste. El dúo de la historia. Que baila guillá, que baila guillá. Que loco cuando se quita la copa y me provoca, pero de guillá. El más tratado, con el capitán de hotel. Que ya lo vea pegado, 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 pegado. Y el mago bien apretado. Y el pegado, pegado, pegado. Que ya lo vea pegado, 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 pegado. Y el mago bien apretado. Y el pegado, pegado, pegado. Nuevamente saco la furia animal. Si tú no tienes miedo, ve, sígueme hasta el final. Grítalo. Nuevamente saco la furia animal. Si tú no tienes miedo, ve, sígueme hasta el final. Grítalo. Lindo el flow y como a los guindos. Los haters, los tres pa' los chamarinos. Antes que luz de chamaco pa' domingo. Por eso me distinto. Eso más caro, no fuera más. De la mambo para ti, de más la mujer más no. Si ya quiere que el azote se sube el más. Fenomena, fenomena, como lo muevo. Ahí nada más. We the best, we the bombs. No pretendes, ya lo ves. Aguante el beat, siente el beat. Con tu flow, luce el beat. Es así. Sigo masacrando el beat. Ahora que paré el beat. ¡Malo arriba! Se llueve del lejito el Tani. Con el picadero hermano. Matando en el party. Con mi musical ya mueve el Murani. Tras, 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 tras. Mundo al party. Se le ven los diacuerales con los guarabobos. Su tumbao. El pico rompe, te teje colpao. No sabe el mejor que te colo ranqueao. Acaramelao. Tengo un flow, me me dañe y le gusta la cizaña. Mami, si te vuelve, yo te voy a meter en caña. Mere, señorita, yo sé que usted tiene maña. Pero si perra conmigo, yo voy a que se le empaña. Lame, te me dañe y le gusta la cizaña. Mami, si te vuelve, yo te voy a meter en caña. Mere, señorita, yo sé que usted tiene maña. Pero si perra conmigo, yo voy a que se le empaña. Bueno, estás clara. Llego a que el Maya sale un rata. Pero hoy yo ando con el que mamata. Dice a los gatas que si no gana empata. Llego a este flow, sin darle duro a la lata. Me gusta el pellaqueo y meterle violento. Dale, mami, lula, trae el viaje en movimiento. Bajo, cago, acero, hagamos algo a fuego. Que no pide el deseo, va revolcando por suero. Pero lo que veo es que le gusta el reguleo. Déjese llevar que esto va a terminar lejos. Cuento con espejo, tu novio es un pendejo. Llámalo y dile que te saque el pellejo. A ver de tu tío, no me diga que no. Muchos me iban a la llave, pero no como yo. No te recita. Mi papi es mejor que mi visita. Y con nuestro encanto siempre es parte de la vida. Allá en el mundo vacilar conmigo. Ella se suelta y se desnuda conmigo. Con mi demencia. Voy de cintura como lenta. Causa de un desastre como ortencia. Me gusta su presencia. Cuando tiene memoria con presencia. Ganamos un par de la licencia. Fuimos. Esto es cuestión de inteligencia. Al menos mejor lo hago. Que el momento fue perfecto en el show. Nuevamente. El todo dinámico aquí en Victoria. A punto otro palo. Juan Dígüe. En el libro de Inés. El mundo sabe quién es el máximo líder Mixed by DJ Nerd DJ Nerd Creando nuevas reglas Porque muchos tienen mambo Pero les falta la corona Al igual que hay muchos raperitos por ahí Que se parecen a mí ¡Gracias!